Que la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentres Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentres Ni el recuerdo, ni el dolor, de mi pueblo y de mi gente Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en estas tierras lejanas Cambia todo, cambia 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 ¡Gracias!